Hola amigos, soy Rocío y en esta ocasión hablaremos de ¿El kiwi es malo o bueno para los diabéticos? Mucho se ha hablado y debatido del kiwi de si es bueno o malo para la diabetes. Ambos extremos tienen sus defensores, pero no hemos dado a la tarea de investigar más en detalle de cuán beneficioso o perjudicial y así darnos una mejor idea de si consumirlo o no. Desde el principio se puede partir de que es una fruta bastante dulce y es la razón principal por la cual muchas personas se niegan a consumirla. Pero, ¿realmente eleva el azúcar en la sangre? ¿Es realmente perjudicial? Pues quédate con nosotros hasta el final y veamos. Es muy importante que las personas diabéticas estén al tanto de los alimentos que pueden consumir y cuáles evitar. Entre los grupos de alimentos más controversiales para la diabetes se encuentran las frutas, sobre todo por su contenido en azúcares naturales. Precisamente en esta ocasión estaremos analizando los efectos del kiwi, una de las frutas más sabrosas y populares en la alimentación para diabéticos. Entre sus datos nutricionales podemos verificar que cada taza de kiwi, el equivalente a unos 180 gramos, es rico en fibra, vitamina C, vitamina E, vitamina K, vitamina B6, vitamina A, potasio, calcio, hierro, magnesio, fósforo, zinc, entre otros. Como ves, esta es una fruta muy rica en vitaminas, minerales esenciales y fibra dietética. Pero también tiene un aporte significativo de carbohidratos, azúcares. Esta podría ser la razón por la que algunas personas con diabetes evitan incluir el kiwi en su dieta regular. Pero, ¿es realmente necesario? Lo más normal sería pensar que al comerlo se elevan nuestros niveles de glucosa en sangre, siendo este un efecto perjudicial para las personas con diabetes. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que suponemos y lo que realmente sucede. De hecho, los investigadores han relacionado el consumo de kiwi con un grupo de beneficios saludables que ayudan a prevenir y controlar esta enfermedad. Los tres beneficios principales del kiwi para la diabetes. Fibra dietética. En primer lugar, su alto contenido en fibra tiene un impacto positivo en los niveles de glucosa. La composición de la fibra en el kiwi es única y se comporta de manera diferente a otras fibras comunes, como por ejemplo, la fibra en las manzanas, las naranjas o el salvado de trigo. Esta fibra es capaz de reducir la absorción del azúcar durante la digestión, lo que significa que la glucosa es absorbida y liberada de forma más lenta en el torrente sanguíneo. Un estudio científico demostró que comer kiwi durante el desayuno puede frenar la absorción de los azúcares presentes en los demás alimentos que lo acompañan. Esto se debe a que la fibra de esta fruta tiene una capacidad de retención de agua muy alta. Al promover un mejor control del azúcar en la sangre, el kiwi también puede favorecer la pérdida y el mantenimiento de un peso saludable. Folatos El folato o vitamina B9 es una vitamina que desempeña funciones muy importantes en el organismo, especialmente antes y durante el embarazo. Sin embargo, un nuevo descubrimiento ha relacionado el folato con un gran beneficio para las personas diabéticas. Y es que al parecer, esta vitamina ayuda a reducir la homocisteria en el organismo. Teniendo en cuenta que el kiwi es rico en vitamina B9, los expertos opinan que su consumo regular puede ser útil en la prevención y control de esta condición. Antioxidantes Los kiwis también son ricos en compuestos antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina E y los polifenoles, los cuales protegen al cuerpo de los radicales libres. Se ha comprobado que estas sustancias dañan a las células del cuerpo y son responsables de varios tipos de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer. Entonces, ¿cómo se debe consumir el kiwi siendo diabético? Debido a que una taza de kiwi contiene 25 gramos de carbohidratos, los diabéticos solo deben comer media taza, como máximo por vez. Esto equivale aproximadamente a 12.5 gramos de carbohidratos por porción. Teniendo esta recomendación en mente, los kiwis se pueden comer como cualquier otra fruta. No cabe duda de que son naturalmente deliciosos, sin embargo, para minimizar los efectos que la fructosa pueda tener en los niveles de glucosa, es recomendable que los diabéticos consuman el kiwi acompañado de un puñado de nueces o como acompañante de un yogur natural. Esto ayudará a frenar aún más la absorción del azúcar en el torrente sanguíneo. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya resultado interesante. Si es así, suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en recibir notificaciones de nuevos videos y comparte con amigos y familiares para que no se pierdan esta información. Regálanos un buen like si te gustó. Hasta la próxima.